Y conste que te quise Más no te diste cuenta de lo mucho que tenías Yo siempre supe darte más de lo que merecías Y hoy que ya abrí mis ojos vi que no me convenías Y conste que tú fuiste la que no movió un dedo Para que esto no se acabe Me sentías en tus manos y por eso te confiaste Y es allí exactamente donde tú te equivocaste Me acabas de perder, ya no me vas a ver Rogando que me quieras, viviendo a tu manera No habrá más privilegios, ya no tendrás mis besos Me sobra quien los quiera Me acabas de perder, ya mucho te amanté Y no puedes quejarte, pues yo sí supe amarte Se te acabó tu tiempo, por ti ya nada siento No vuelvas a buscarme Y puro Franco Récord Me acabas de perder, ya no me vas a ver Rogando que me quieras, viviendo a tu manera No habrá más privilegios, ya no tendrás mis besos Me sobra quien los quiera Me acabas de perder, ya mucho te amanté Y no puedes quejarte, pues yo sí supe amarte Se te acabó tu tiempo, por ti ya nada siento No vuelvas a buscarme Eh, 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 eh